Nacionales haitianos que protestaron hartos de los malos y crueles tratos que reciben por parte de miembros del ejército nacional. Yo le hago una pregunta a ustedes, amigas y amigos dominicanos y personas de diferentes nacionalidades que en este momento nos ven a través de la pantalla chica de su televisor y su celular. Eso es mentira lo que dicen ellos. Es mentira que los guardias los someten a tratos crueles, inhumanos, abusos. Lo despojan de sus pertenencias, les roban la mayoría de veces todo lo que portan encima. Eso es mentira, no todos los guardias, porque hay miembros del ejército honestos, responsables y que cumplen con su deber, cumplen con su rol, pero hay otros ladronazazos. Hay otros miembros de migración que también les roban sus pertenencias y eso no es mentira. Entonces ellos le claman al gobierno central que le otorgue o les ratifique sus carnet de trabajadores agrícolas que le dio a la Dirección General de Migración en los gobiernos de Danilo Medina con todo el derecho que le confiere la ley. Ellos hicieron estas protestas. Nos encontramos raros porque podría ser la primera vez, por lo menos en la línea del noroeste, que ellos protestaran. Pero recuerden ustedes que los cañeros haitianos a cada momento protestaban en la zona este del país. Vamos a escucharlo brevemente. Adelante, John. ¿Cuál es la situación de ustedes? La situación de nosotros aquí, duramos la semana trabajando. Entonces cada vez que llegan el fin de semana, se tiran el ejército y quitamos todo lo que tenemos. Sin embargo, lo llevan con todo y todo lo que poseemos en la casa lo llevan. Entonces, así no podemos continuar. Entonces tenemos que reunirnos y a ver cómo podemos hacer algo para devolver en nuestra tierra, porque así no podemos trabajar. No seguir trabajando. No, así no podemos. Porque así estamos trabajando para nada. Ya están decididos a abandonar lo que trabaja. Estamos dispuestos a desertar, a volver en nuestra tierra. De manera voluntaria. De manera voluntaria. Pero la manera que se trata de nosotros los haitianos aquí no es manera de un peor. Yo no sé por qué razón el patrón no quiere sacar la cara para ver qué parecía para nosotros. Y aquí dura la semana entera. Entonces para trabajar, de día tiene que salir por la mañana, salir por los montes. Ahí a trabajar y recibir el patrón. Un buen patrón no quiere sacar la cara para nosotros. Entonces, pero esta situación como estaba, que es una manera muy difícil. Desde el día cuando los hombres salían a trabajar, entonces salían igual de venir a la casa, a violar a la mujer, a la niña. Yo no sé si el señor presidente nos da cuenta de lo que está pasando en la calle. Usted está dispuesto a abandonar lo que trabaja agrícola. No, porque imagínate tú. ¿Quién puede seguir así como estaba? Y a la una de la noche, entonces viene a romper la puerta de la casa arriba a uno. Y de la puerta, ¿qué tal lo que uno la tenía? ¿Piensan ustedes hacer un movimiento para organizar la mañana y irse? Estoy dispuesto hoy mismo para abandonar el trabajo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Leomí. Señor, nosotros estamos cansados de vivir así. Es que nosotros entrar de la finca a las seis de la madruga y en Calamao de la finca. Miren, señores, eso es verdad. Mire, créalo, crea esa denuncia. A nuestra gobernadora Nelsi Cruz que tome carta en el asunto, créalo. Dicen ellos que los guardias los fines de semana, que ellos cobran los yalitos, que andan atrás de ellos cazándolos. A ver, ¿a quién le pueden despojar de sus pertenencias? Eso es verdad. Eso no es mentira, eso es verdad. Ahora, ellos son seres humanos. Dice Yenclis que los venezolanos protestaron en República Dominicana frente a su embajada venezolana, en contra del fraude cometido por Maduro. Y muchos dominicanos, o la mayoría de dominicanos, se desolidarizaron con ellos. Dice Yenclis.